Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por venir hoy a Baracaldo, donde cerramos esta intensa campaña que nos lleva al próximo domingo, en el que celebramos las elecciones municipales, las elecciones forales y las elecciones europeas, donde tenemos que rematar la faena que comenzamos el 28 de abril sacando unos excelentes resultados para confirmar que seguimos hacia adelante, siempre hacia adelante. La verdad es que me ha sabido a poco, es una campaña corta esta, yo esperaba un poco más. Una campaña corta, pero una campaña intensa, y una campaña también muy gratificante, porque además hemos desarrollado aquí en Baracaldo y en muchas otras localidades de Euskadi y también de España, una campaña cercana, una campaña a pie de calle, una campaña en contacto con vecinos y vecinas, que nos ha permitido explicarles nuestro proyecto, nuestro programa y que también nos ha permitido escucharles a muchos y a muchas sus demandas, sus quejas sobre la ciudad, sobre el territorio y también su visión sobre lo que tiene que ser la política europea en el momento actual. En mi caso, hemos ido mostrando un programa, gracias sobre todo al esfuerzo, no personal, yo me quedaba una semana más todavía de batería, al esfuerzo de un equipo fantástico, de compañeros y de compañeras, que han estado trabajando muchísimo para hacer llegar el programa a vecinos y vecinas, para hacer llegar nuestro proyecto a los vecinos y vecinas, como muchos otros compañeros y compañeras a lo largo de todas las localidades de Euskadi. Y quiero, en primer lugar, hablar de ellos, agradecerles y decirles que uno cuando, después de este proceso, de esta campaña y después de las elecciones, llega a un puesto de representación o ocupa un cargo público, tiene que acordarse siempre de que eso se consigue, gracias a los votos de muchísimos ciudadanos y muchísimas ciudadanas, y gracias al esfuerzo colectivo de un montón de compañeros y compañeras, sin los cuales es imposible llegar. Mi programa ha consistido en mostrar el objetivo de conseguir un nuevo impulso para Baracaldo después de una legislatura que ha sido básicamente de parálisis y de parón para el desarrollo necesario de Baracaldo, no solamente por de dónde venimos, sino sobre todo mirando hacia dónde vamos y hacia los nuevos retos del siglo XXI. Y lo hemos resumido en seis ejes. Un Baracaldo más limpio y cuidado, un Baracaldo amable, habitable, del que nos guste presumir, un Baracaldo más conectado, más conectado entre sus barrios, más conectado por el transporte público, más conectado también a las nuevas tecnologías, mirando al siglo XXI. Un Baracaldo más seguro, un Baracaldo más verde y sostenible, un Baracaldo más humano que ponga rostro a las necesidades, a las nuevas necesidades también del siglo XXI, atendiendo sobre todo a los colectivos más vulnerables que miran primero al Ayuntamiento para resolver sus problemas, los mayores, los parados, aquellos que tienen empleo, pero ni con empleo llegan a fin de mes o llegan a duras penas, la infancia, los necesarios servicios a la infancia, porque además tienen un efecto directo sobre las posibilidades de conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Y, en definitiva, como os decía al comienzo, un proyecto que tiene el objetivo de dar un nuevo impulso a Baracaldo después de esta legislatura. Una legislatura perdida, una legislatura de parálisis, con una alcaldesa nacionalista que, básicamente, una de las cosas que se le ha dado bien es la de inaugurar. Inauguraba mucho al comienzo de la legislatura, después han pasado unos años dormitando y ha inaugurado mucho al final. Fijaos cómo será la cosa. En cuanto le pones una cinta adelante se lanza con una tijera a cortar. ¿Cómo será la cosa que el otro día, ayer, en un debate en televisión, inauguró una cosa que no es que no esté hecha, es que no está ni empezada a hacer? Y, como os decía, además, las que se inauguraban al principio en realidad eran proyectos o realizaciones que provenían de la legislatura anterior a esta y que, en realidad, se había iniciado un alcalde socialista en Baracaldo. Pero, frente a esa parálisis, nos hemos encontrado, hemos encontrado con que esta misma mañana ha venido Ortuzar y Remetería y alguno más acompañando a la alcaldesa. Vinieron también el martes. Vienen ahora. No sé dónde han estado todos estos cuatro años. Sobre todo, no sé dónde se han quedado todas esas promesas de millones y de inversiones, todas esas promesas que hizo la alcaldesa actual para llegar a la alcaldía cuando se presentó a las elecciones hace cuatro años. En estos cuatro años eso no ha existido, no se ha visto la diferencia. Algunos decían que cuando Baracaldo votase bien, cuando ganasen los buenos, entonces sí, recibiríamos inversiones, nos llevarían los millones y las infraestructuras necesarias para el municipio, no las que pasan por el municipio porque son necesarias para otros. Y, sin embargo, eso no se ha notado. Y, sin embargo, Ortuzar, el otro día, el martes, ya inició como respuesta probablemente a mi denuncia el lunes de que los recursos de diputación eran insuficientes para Baracaldo. Dijo aquello de que ya volvían los socialistas con la bronca interinstitucional. Bronca interinstitucional que identifica con el hecho de que alguien demande lo que cree que es justo para Baracaldo, para baracaldeses y para baracaldesas porque la insuficiencia de recursos al final a quien afecta es a la calidad de los servicios municipales que debe atender a la población de Baracaldo. Pero eso, según él, era bronca interinstitucional, lo cual da a pensar como muchos pensábamos que, o muchos sabíamos, que en realidad entiende que la postura buena es la de duérmete niño, duérmete ya o como decía Serrat, deja de jugar con la pelota. Bueno, Serrat utilizaba otro verbo más propio con lo de la bronca interinstitucional pero que no metamos ruido y esa posición sumisa es básicamente la que ha protagonizado en realidad al revés de la promesa de más inversiones y de más ayudas y sobre todo de justos recursos para Baracaldo lo que hemos tenido ha sido una posición sumisa frente a un planteamiento que sigue entendiendo desgraciadamente Baracaldo con una posición subsidiaria en Vizcaya y en Euskadi. Una población que, como he repetido más de una vez, es la cuarta población de Euskadi, la primera detrás de las capitales aunque también es cierto como dijo Chicho ayer que la primera de Vizcaya viniendo desde Guipúzcoa efectivamente es Hermoa. Ortuzar dijo lo de la bronca interinstitucional remetería dijo otra cosa bueno, hizo otra cosa hace más de una semana dijo aquello de que hablando de Baracaldo puso una foto de Bilbao como ha estado dos veces esta semana en Baracaldo igual ya tiene alguna foto de Baracaldo y puso un ejemplo de Baracaldo para hablar de lo que él presumía era una buena situación laboral y además de un buen chico que no queja que no se queja que no protesta duérmete ya deja de joder con la pelota un caso de Baracaldo de un pescatero en el mercado en el que identificaba al buen trabajador con el trabajador que no se queja a pesar de que tenía unos expresaba un horario laboral que no le dejaba tiempo casi casi ni para comer no digamos ya para conciliar y luego se repitió después además ese argumento con el propio alcalde del PNV de Trapagarán que frente a la pregunta sobre los trabajos precarios para los jóvenes no se le ocurrió mejor cosa que decir que así aprenden a trabajar en precario esa es la visión de muchas ocasiones del Partido Nacionalista Vasco que después parece el partido de la dormidina porque cuando le interesa duerme las cosas duérmete niño duérmete ya deja de jugar con la pelota duerme las cosas y monta bronca cuando quiere eso sí enseguida le dijo a Pedro Sánchez cuando planteó la moción de censura le dijo a Pedro Sánchez aquello de ese mismo fin de semana el propio Andónio Artuza y Chazo Atucha que se había precipitado y lo decían ellos que dos días antes habían aprobado los presupuestos de Mariano Rajoy ellos que dos días después apoyaron la moción de censura después de decir que Pedro Sánchez se había precipitado fijaos que finura de estrategia política que visión de la jugada es como decía el partido de la dormidina que de repente despierta cuando le interesa duerme en las elecciones todo nos va bien y si le dices que algo va mal se compara siempre con algo que esté peor mira hacia atrás como el filósofo y no mira hacia adelante no mira hacia Europa que es donde vamos a competir y por eso hay que sentar las bases y dar un nuevo impulso a nuestras ciudades para situarse en Europa porque este siglo va a ser el siglo de las ciudades duerme decía los debates pero luego los levanta y saca aquello del derecho a decidir del país de la piruleta eso no debe ser bronca interinstitucional fijaos como están en Reino Unido con el Brexit y fijaos como están en Cataluña frente a eso Baracaldo toda la margen izquierda toda la zona minera hace ya muchos años antes incluso de que apareciese el propio PNV inició el movimiento obrero y el partido socialista en la lucha por mejorar las condiciones de vida de la gente que vivía aquí mirando solo aquí y como este pueblo tiene memoria esta zona tiene memoria eso obtuvo después después del paréntesis de la larga dictadura el reflejo en el apoyo que el partido socialista ha tenido siempre en la margen izquierda en Baracaldo en concreto y en la zona y en la zona minera un reflejo que bebía de las fuentes de aquellos viejos socialistas que como decía no cerraron los ojos al sufrimiento y a las penurias que pasaban trabajadores y mineros y toda la gente en este municipio y en toda la margen izquierda y en la zona y en la zona minera cuando los nacionalistas se preocupaban básicamente de buscar la pureza en el neolítico por cierto hablando de viejos socialistas creo que os obligado recordar hoy a Ramón Rubial que hace 20 años nos dejó y que encarnaba como pocos esos valores del viejo socialismo bien voy acabando solo quiero dejar un mensaje un último mensaje en esta en esta campaña que es la importancia del voto yo a veces cuando hay gente que me dice que lo de votar no sirve para nada que el voto no cambia nada me cabreo y me cabreo mucho porque la gente que dice eso no recuerda lo que se ha luchado para lograr votar para conseguir el voto lo hizo el movimiento obrero y el partido socialista hace más de 100 años bueno más hace 140 años cuando entendió que votar que llegar a las instituciones llevar la representación de los que menos tienen de los que más penurias sufren y trabajar desde ellas para mejorar sus condiciones era la lucha más importante y hablaron como os decía en otro mitin aquí mismo cuando las generales de las piedras de papel unas piedras distintas que eran los votos y que a través de los votos se podía llegar primero a las instituciones y cambiar la vida de los ciudadanos después los poderosos lo tenían tan claro que trataban de evitar que la gente tuviera derecho a voto por eso hubo que luchar para conseguir el derecho a voto lo hicieron los viejos socialistas fijaos era tan importante el derecho a voto y el derecho a ser votado porque últimamente hemos oído mucho hablar de Manuel Orte que fue el primer concejal socialista en Bilbao pero en esas elecciones que fueron las de 1891 las primeras elecciones municipales en las que hubo sufragio universal masculino en esas elecciones consiguieron votar pero todavía para ser votado más bien para acceder al cargo público era necesario tener una propiedad y pagar una contribución en esas elecciones fueron elegidos cinco concejales socialistas uno en la arboleda cuatro en Bilbao y solo uno Manuel Orte pudo acceder al puesto de concejal porque los demás no tenían un título de propiedad no pagaban una contribución y no le dejaron a pesar del voto ciudadano no les dejaron acceder al cargo público esa lucha por poder votar y poder ser votado no puede ser despreciada diciendo ahora que el voto no sirve de nada que da igual que estén unos o que estén otros el voto dicho de los viejos socialistas o la lucha de los viejos socialistas por el voto de las mujeres de tantas minorías a lo largo del mundo para acceder al voto porque estaban excluidos de la representación en sus sociedades de nuestros abuelos que se pasaron un montón de años sin poder votar precisamente en esa larga noche de la dictadura votar es importante y es importante sobre todo de cara a estas elecciones todos los votos cuentan siempre cuentan pero en estas elecciones municipales el voto es importante porque en las elecciones municipales a diferencia de otras el voto prácticamente decide en función de quién pasa primero la meta decide quién accede a la alcaldía como sabéis hace cuatro años por 50 votos la alcaldesa nacionalista se hizo la candidata nacionalista se hizo con la alcaldía precisamente porque superó en 50 votos al segundo candidato que fue el candidato del partido del partido socialista por eso todos los votos cuentan y los votos deciden en las elecciones municipales más que en otras casi con todas las papeletas directamente quién va a ser el próximo alcalde de tu ciudad por eso quiero hacer un llamamiento a votar por la importancia del voto y por la importancia también en este caso de decidir porque eso es lo que está en juego en estas elecciones en Maracaldo de decidir quién va a liderar este municipio en los próximos cuatro años llamo por lo tanto a concentrar la fuerza de cambio el voto de cambio en la única candidatura que puede superar la línea de meta en primer lugar y acceder a la alcaldía esa es la candidatura del partido socialista esa es mi candidatura y con ella quiero lograr ser el próximo alcalde de Maracaldo porque la otra acabo acabo ya porque la otra opción es dejarlo a expensas de acuerdos y de pactos y esa no es una buena opción ya digo sobre todo cuando hay elecciones municipales ¿sabéis por ejemplo dejarlo a expensas de un acuerdo con Podemos? Podemos suele trastear con los acuerdos cuando llega la hora de comprometerse y de acordar suele trastear hablando primero de cargos y el plazo para llegar a acuerdos para acceder a la alcaldía es muy corto porque la fecha está prefijada de constitución de los ayuntamientos y por lo tanto de designación de la alcaldía por eso insisto es necesario concentrar el voto en la única candidatura que puede parar la parálisis que puede acabar con la parálisis de esta legislatura protagonizada por el PNV al frente de la alcaldía porque además es una candidatura que tiene proyecto que tiene ilusión que tiene ganas que tiene claro que Baracaldo quiere para este siglo XXI y porque esa será también la mejor manera como os decía al principio de acabar con la tarea que empezamos el 28 de abril de lograr que el viento de cambio que frente al ruido de los demás frente a la inacción de los demás frente a esos otros que solamente miran al pasado o solamente miran por sus propios intereses inspiró a muchísimos votantes a la mayoría de los electores también de Baracaldo y a muchísimos otros en toda la margen izquierda en toda la zona minera en Vizcaya en Euskadi y en toda España para dar la victoria a Pedro Sánchez con vuestro apoyo cuento para el próximo domingo cambiar la alcaldía y recuperar la alcaldía para el Partido Socialista poniéndome a mí como el próximo alcalde de Baracaldo para los próximos cuatro años y cambiar Baracaldo también y apoyar el cambio de Pedro Sánchez al frente del gobierno con un Partido Socialista fuerte y siempre hacia adelante y os dejo y os dejo con nuestra candidata y próxima diputada general de Vizcaya Teresa La Espada Bueno, con esa calidad humana que tienes Alfredo tenemos el mejor alcalde para Baracaldo a partir del 26 de mayo seguro 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 que sí créetelo porque el 27 vas a ser candidato electo alcalde electo el 27 vas a ser electo seguro bueno, estamos ya terminando la campaña y este es el último 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 repecho nos ha costado llegar hasta aquí tú dices que otra campaña más yo no lo tengo muy claro yo no lo tengo muy claro pero bueno, oye si nos ponen los socialistas podemos con eso y con más hombre que sí podemos me queda nos queda este último repecho y el último repecho es el último repecho que nos queda para subir a la cumbre del Gorbea significa meter los votos en las urnas hay que llegar al 26 de mayo y meter los votos en las urnas nos dos queremos tomar la cruz del Gorbea empecé hablando al inicio de la legislatura de ascender a la cruz del Gorbea y quiero llegar el domingo a tocar la cruz del Gorbea porque quiero liderar la Diputación Foral de Vizcaya porque no está escrito que la Diputación Foral de Vizcaya tenga que estar liderada solo por el PNV no está escrito nada durante estos días he recorrido a Vizcaya he contado nuestro proyecto con maravillosos compañeras y compañeros y aquí tengo unos cuantos que me han acompañado porque Vizcaya está lleno de grandes proyectos que tenemos los socialistas para Vizcaya con un trabajo enorme gracias compañeros 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 y compañeras porque sois los mejores candidatos a las alcaldías sois el mejor valor el valor seguro ha sido un lujo ha sido un lujazo y lo digo de verdad y de corazón compartir con vosotros Atril programas recorrerme Vizcaya escucharos a todos vosotros algunos tenéis conocéis hasta todas las baldosas ayer David nos hizo un esquema de todas las baldosas desestado todas no dejo ninguna baldosa por contar conoce todo su pueblo y su municipio perfectamente y hizo una campaña preciosa contándonos todos y cada uno de los proyectos todos conocéis y eso es una gozada escucharos y oíros y también quiero dar las gracias a organización no sé dónde está Francisco no le veo a Borja a Francisco a todos ellos sin vosotros esto no hubiera sido posible habéis estado al pie del cañón a Marian a Iván a John a Aranchi de prensa sin todos vosotros esto no hubiera sido posible y lo digo de verdad me habéis empujado y me habéis llevado en la ola y casi no tenía ni tiempo para pensarme si quería estar o no quería estar y venga para arriba todo para adelante bueno somos un partido vivo con tensión con músculo con ganas con proyectos fundamentalmente con proyecto nosotros sí hemos hecho campaña de zapatilla de videgorri y de transporte público claro que lo hemos hecho yo he recorrido toda Vizcaya hablando de transporte de movilidad Alfonso hemos hablado de movilidad hemos hablado de empleo mucho he dedicado muchas horas de la campaña para hablar de empleo he hablado de medio ambiente de transición ecológica de transición justa he hablado de turismo sostenible para Vizcaya Alfredo he hablado de turismo industrial que tú y yo estamos compartiendo ese proyecto he hablado de innovación de I más de más I hemos hablado a nuestros mayores y de nuestros mayores de envejecimiento hemos hablado a los jóvenes y con jóvenes de proyectos de futuro de industria 4.0 de desarrollo industrial aquí tenemos a los de juventudes hemos hablado de cultura de diversidad hemos hablado de fiscalidad del reto demográfico que tenemos he hecho multitud de actos y he explicado muchísimas veces el programa electoral de nuestro partido que es amplio extenso y profundo y lo he hecho con mucho cariño y he disfrutado muchísimo tanto en los mítines con medios de comunicación como en la intimidad en esas cosas pequeñas que nos encontramos con la ciudadanía y hacemos simplemente actos para darnos a conocer para conocer nuestro programa y sobre todo lo que más me gusta hacer es escuchar y ahí hemos escuchado mucho y escuchando es donde yo más he aprendido porque he escuchado a José Le nuestro afiliado de la Tomás Meave hablar de las pensiones y su lucha por la dignidad y cómo he estado liderando él con toda la fuerza de todas las personas mayores todos los lunes concentrárselos en el Ayuntamiento de Bilbao y he hablado también y he oído a escuchar a nuestras personas de la diversidad cuando hicimos un acto de diversidad y que he gozado saber que nuestras listas electorales a municipios van llenas de personas que igual no nacieron aquí pero que son de aquí como todos los demás porque se han puesto en las listas para acompañarnos y estar ahí haciendo con nosotros campaña así que por tanto también ellos también ellos pertenecen al partido y también ellos son tan nuestros como todos los demás Luc André vino a Bilbao y nos lo decía bien claro ¿verdad? les decía a las personas de diversidad no solamente se trata de participar en política sino de estar en la política y ahí estaban ellos con lo cual creo que esos son los actos que más me ha gustado hacer y era por fin por fin también es verdad que podemos hacer campaña en libertad sin el terror de ETA sin que nos amenacen sin sentirnos presionados podemos entregar y hemos podido entregar las rosas en cualquier rincón de Vizcaya sin sentir ninguna amenaza hemos podido ir a cualquier sitio sin dificultades así que yo os animo a que pongamos una marea de votos en las urnas por todas esas personas que ahora no pueden votar porque ETA se las llevó por delante quiero que votemos por Germán González por Enrique Cazas por Vicente Gajate por Maite Torrano por Félix Peña por Fernando Mújica por Fernando Buesa por Juan Mari Jauregui por Froilán El Expert por Juan Piede por Joseba Pagaza por Isaías Carrasco y por las 850 víctimas de ETA por todas ellas que no pueden votar en libertad porque ETA las asesinó y también quiero que votemos por las 995 mujeres asesinadas por violencia machista desde que contabilizamos 995 mujeres asesinadas no quiero no queremos los socialistas que ninguna de mujer de Vizcaya tenga miedo cuando va por las calles ninguna mujer de Vizcaya tiene que tener miedo cuando va por las calles los socialistas compartimos un proyecto un proyecto para soñadores para soñadoras pero con los pies en la tierra de valientes que pisan el suelo un partido que ayuda a soñar a imaginar sueños frente a utopía sueños que reivindican un proyecto igualitario transparente solidario colaborativo cooperativo y moderno profundamente moderno y europeísta de progreso el progreso y el proyecto que reivindicamos los socialistas habla de igualdad habla de feminismo de respeto al medio ambiente de respeto y a la lucha por la economía sostenible de la lucha contra las desigualdades que se está dentro de nuestro ADN del partido de poner a las personas en el centro no he hecho otra cosa que hablar de poner a las personas en el centro de no dejar a nadie atrás y ese sueño que no es utopía puede hacerse realidad el 26 de mayo mirad yo he cogobernado estos cuatro años la diputación de Vizcaya y hemos abierto las puertas del Palacio Foral para que entre aire que entre bien de aire y saque el aire rancio que había en el Palacio eso es lo que hemos hecho con programas con proyectos con políticas con programas de izquierdas pensando en las personas y diciéndole a la diputación que se puede hacer políticas pensando en todas y en todos hemos mostrado que la diputación es y tiene que ser una administración para todas y para todos y no solamente para unas pocas hemos cogobernado en un pacto entre diferentes hemos garantizado un gobierno estable y respetuoso con el Estatuto de Autonomía y con la Constitución Española hemos aportado al mundo económico estabilidad y seguridad y es que el Partido Socialista representa como nadie como nadie lo que es Vizcaya representa como nadie la pluralidad de la sociedad vizcaina somos garantía de diálogo de consenso y de acuerdo pero debemos alcanzar la cumbre repito yo quiero llegar a la Cruz del Gorbea y quiero ascender empecé hace cuatro años y quiero llegar a la Cruz del Gorbea tenemos que liderar la Diputación Foral de Vizcaya y por eso me presento para liderar la Diputación Foral de Vizcaya y para lograrlo nos queda lo más importante que es llenar las urnas de votos de la Rosa y del Puño llenar esas urnas de votos al igual que en Baracaldo lo vamos a hacer al igual que en Baracaldo y yo salgo a ganar porque tú también sales a ganar porque todos salimos a ganar nada está escrito salimos todos todos y todas salimos a ganar y salimos a ganar porque cuando paseamos por las calles al menos para mí cuando paseo por las calles y veo a esas mujeres que se acercan y nos dicen ánimo y te cogen la rosa y te señalan el corazón por esas mujeres yo salgo a ganar por esos jóvenes que piensan en el medio ambiente y que se concentran pensando en el medio ambiente y en el cambio climático y salgo a ganar por los pensionistas por las personas mayores que también tienen y se necesitan toda la dignidad somos somos el único voto útil Bildu y Podemos están en un viaje desconocido a ninguna parte con banderas de conveniencia Bildu está allá con el nuevo estatuto y ya está empezando por ahí a hacer alguna curva distinta y Podemos se ha hecho demasiado viejo demasiado pronto con esos mimbres creo que poco podemos hacer y así que solamente somos nosotros el voto útil de izquierdas para gobernar no nos conformemos con lo que hay no está escrito en ningún sitio lo repito no está escrito en ningún sitio no hay ninguna ley ni vieja ni nueva que diga que esta vizcaya tiene que estar gobernada por el Partido Nacionalista Vasco no hay ninguna ley que lo diga así que este domingo volvemos a resetear las urnas y volvemos a empezar la democracia y volvemos a contar con vuestro voto vamos a gobernar la diputación los ayuntamientos las alcaldías Portugalete y todo lo que queramos en esta margen izquierda así que el trabajo no termina hasta que se abran las urnas el día 26 a las 8 de la tarde seguimos trabajando a mí me compañeros y a ganar y os dejo os dejo con nuestra eurodiputada la maravillosa Eider que nos hemos hecho la campaña juntas y es una gozada porque es la séptima mujer influencer de Europa pues sí la verdad que Teresa y yo hemos compartido muchos actos de campaña y llegamos al final Alfredo tiene ganas de más vamos a descansar un poquito que todavía nos queda mucho por hacer ha sido una campaña que hemos realizado en muchos en casi todos los pueblos y ciudades de Euskadi y lo hemos hecho con ilusión y sobre todo en libertad como decía Teresa y lo hemos hecho sobre todo gracias a un hombre que se nos fue así que por ello mis primeras palabras son de recuerdo y agradecimiento para Alfredo desde aquí desde su tierra la tierra de los socialistas vascos hoy le recordamos y le echamos de menos estamos tristes sí pero también estamos alegres por la paz que él hizo posible así que muchas gracias Esquerri Casco Alfredo Yo empecé esta campaña en Toledo el 9 de mayo que es el día de Europa allí con toda la candidatura al Parlamento Europeo con todos los socialistas Josep Borrell nos animaba a aprovechar esta campaña para lo que él llamó la reflexión colectiva es decir explicar a la gente la importancia que tiene que ir a votar en estas elecciones y que no es lo mismo en Europa tampoco una Europa gobernada desde la izquierda que desde la derecha y la verdad que no ha sido fácil hablar de Europa porque hemos tenido que competir con Juego de Tronos con el final de la Liga de Fútbol con Eurovisión con las elecciones municipales con las elecciones forales incluso con el circo que algunos han pretendido montar en la toma de posesión en Madrid o en los debates electorales y ha sido una pena pero yo también quiero empezar agradeciendo a quienes habéis hecho posible esta campaña electoral lo ha dicho Alfredo y lo ha dicho también Teresa somos muy agradecidos los socialistas pero es que ha sido una campaña complicada sobre todo después de las generales y habéis estado todos y todas al pie del cañón a los que habéis estado en las furgonetas montando y desmontando escenarios y carpas para que nosotros hayamos podido explicar nuestro proyecto a quienes habéis estado en vuestros municipios buzoneando las papeletas y nuestros programas electorales a quienes me habéis acompañado en los diferentes actos que he tenido por toda Euskadi en Vitoria en Zumárraga en Rentería en La Sarte en Santurce en Bilbao en Guecho en Durango en Sestao en Herandio en Erma y hoy otra vez en Baracaldo porque he venido varias veces y también gracias a Idoia y a Miguel Ángel y a todos vosotros y vosotras a todo el Partido Socialista de Euskadi por haber confiado de nuevo en mí para que sea vuestra voz en Europa en una Europa que se dice que está muy lejos pero no es verdad Europa está aquí siempre todos los días hoy leí una entrevista a mi compañero de candidatura Javi López y me ha encantado una definición que ha hecho de Europa decía que Europa es como el Sirimiri bueno él decía lluvia fina pero yo es que él es catalán decía es como el Sirimiri que parece que no moja pero que poco a poco va calando y así es porque sin saberlo estamos calados hasta los huesos de Europa becas Erasmus formación a desempleados financiación para las pymes inversión en Imas de Masdi cooperación al desarrollo programas contra el desempleo juvenil la moneda el pasaporte las tarifas de móviles la seguridad vial la alimentación casi todo lo que nos rodea casi todo lo que nos afecta tiene un componente europeo pero también la Unión Europea significa esperanza frente a nuestros miedos y es el complemento perfecto de las políticas municipales y nacionales porque puede ser la respuesta a nuestros problemas si conseguimos salvarla de los muchos ataques que está recibiendo y sobre todo si conseguimos humanizarla en las políticas que debe impulsar sin duda se puede decir que el mundo en el que vivimos se parece mucho a una batalla de elefantes donde el único que pierde es el césped que está pisando ese césped es Europa y somos nosotros y los elefantes vienen de Estados Unidos de China o de Rusia o son multinacionales que defraudan y abusan o son plagas ideológicas como decía Kapuscinski el populismo el nacionalismo el racismo el independentismo o los extremismos todos quieren pisotear los valores cívicos los derechos humanos y el bienestar que tanto nos ha costado conseguir la Unión Europea es un proyecto de paz entre enemigos históricos es la unión entre diferentes es la solidaridad de los que más tienen con los más vulnerables y la Unión Europea es la certeza de que caminando juntos llegamos pero sobre todo llegamos mejor y más lejos para hacer frente a los desafíos globales así que durante esta campaña en todos esos municipios que os he dicho os he pedido que os convirtáis en embajadores de Europa para que convirtáis a vuestros amigos y familiares de que la defiendan con su voto para que no se quede en casa a nadie a pesar de sentirse defraudados por una Unión Europea que en los últimos años no ha estado a la altura falló en la gestión de la inmigración falló en la salida de la crisis económica y también está fallando en la lucha contra el fraude pero justamente por eso hay que ir a votar este domingo para que la Unión Europea no vuelva a fallar para que haya un Parlamento donde los socialistas lideremos una izquierda mayoritaria en Europa y la verdad que las cosas pintan bien ayer votaron en Holanda y los sondeos a pie de urna dicen que hemos ganado así que hay que ir a votar también para que podamos callar democráticamente los discursos de la extrema derecha para poder cambiar las políticas conservadoras de los liberales y de la derecha y sobre todo para construir una Europa de la que nos sentamos orgullosos porque nuestras costas no se deben avergonzar nunca más con cuerpos de refugiados sirios porque las crisis no las tienen que pagar los más vulnerables porque los ajustes presupuestarios no pueden seguir conviviendo con las grandes fortunas que evaden sus impuestos en paraísos fiscales porque nuestras hijas se merecen crecer en un mundo donde el machismo sea algo de otra época y porque nuestro planeta debe estar siempre en nuestras conciencias eso es lo que defendemos los socialistas y de todo esto es lo que hemos estado hablando en campaña pero también el resto de partidos y esto me ha sorprendido mucho la semana pasada en el debate de la ETV todos se apuntaban a la Europa social y a la Europa de las personas y en el debate de antes de ayer de televisión española cuando se dignaban hablar de Europa y dejaban las ensoñaciones nacionalistas de lado también casi todos defendían esas propuestas pero es que luego en el Parlamento Europeo no es eso para nada os lo puedo asegurar que ha sido cinco años la portavoz socialista en la Comisión de Presupuestos allí es donde se demuestra con cifras el verdadero compromiso y la importancia que le damos a los temas donde se convierten los discursos en realidades o no porque es que ahora resulta que el PP es el mayor defensor de la lucha contra el cambio climático el que puso el impuesto al sol el que hizo todo lo posible para rebajar los objetivos de energía renovable o el que votó en contra de poner un 30% del presupuesto a luchar contra el cambio climático y ahora dicen que son ellos los mayores defensores de la lucha contra el cambio climático y los liberales porque PNV el PDCAT y Ciudadanos que están juntos sí juntos en el mismo grupo político ahora dicen que están a favor del seguro de desempleo pues menuda sorpresa porque si no llega a ser porque ellos se juntan con el PP y votan en contra de la propuesta socialista hoy el Parlamento Europeo habría aprobado una propuesta de seguro de desempleo es que ya está bien ahora parece que todos defendemos lo mismo que hubieran votado a favor de ello y Podemos y Bildu ¿qué? si votan en contra de todo ni una sola vez he podido contar con ellos en las negociaciones ni una el otro día se lo dije a la representante de Podemos en el debate mucho defender los impuestos a las multinacionales y a la banca y luego vais y votáis en contra y se me enfadó pero es que es así tenedlo muy claro y decidlo bien alto el grupo socialista es el único grupo de izquierdas que se sienta a negociar frente a la derecha y los liberales somos los únicos que convertimos nuestras ideas en medidas concretas ¿de qué le vale a la gente que está sufriendo los grandes discursos o los programas electorales perfectos si luego no van a las negociaciones a defender nada? ¿de qué sirve querer cambiar el mundo si luego votan en contra de todo? los socialistas somos los únicos y lo he dicho toda la campaña y lo repetiré somos los únicos que hemos negociado que hemos influido que hemos defendido y sobre todo que hemos construido Europa desde la izquierda y la verdadera revolución no se hace en Twitter ni en WhatsApp ni en las redes sociales ni en las pancartas la verdadera revolución se hace desde el boletín oficial del Estado como decía Ramón Rubial yo empezaba mi discurso empezaba mi discurso hablando de un gran socialista de Alfredo Pérez Rubalcaba que se nos fue hace poco y quiero terminar la campaña hablando de mi abuelo hoy hace 20 años lo decía Alfredo que se nos fue se fue mi abuelo o quizás el abuelo de casi todos los que estamos aquí se fue un amigo como decía él que quería que le recordáramos y sobre todo se fue un imprescindible pero nos dejó sus reflexiones su socialismo y sobre todo su gran ejemplo así que aquí seguimos abuelo haciéndote caso hagamos la revolución en el boletín oficial de la Unión Europea para construir una Europa de la que sentirnos orgullosos la Europa que queremos depende de todos los que estéis aquí depende de lo que vayáis a votar el próximo domingo es el momento de ir a votar y de votar al partido socialista porque cinco minutos el domingo pueden cambiar la política europea los próximos cinco años porque la Europa que queremos y defendemos los socialistas es posible y depende de vuestro voto de todos vuestros votos así que como decía mi abuelo y no creo que pueda terminar mejor a trabajar a trabajar y a trabajar que en esta campaña aunque ha estado todos los días con nosotros se ha librado de unas elecciones pero en breve están y sé que está calentando motores para llegar también a la lenta caricha así que con Idoia Mendía con nuestra secretaria general os dejo muchas gracias todas las campañas son nuestras campañas son las campañas de todos y todas nos presentemos como candidatos o no las sentimos como nuestras bueno aquí estamos en Baracaldo terminando esta campaña es una larga campaña porque creo recordar que la empezamos casi a finales de marzo porque ya se confunden las precampañas con las campañas últimamente pero tengo que reconocer que esta ha sido una campaña magnífica hemos podido recorrer todas las calles todos los rincones de Euskadi de nuestros pueblos y ciudades explicando nuestro proyecto en libertad como recordabais todos vosotros pero con mucha cercanía con la gente y con mucha alegría en las calles y eso daba mucha alegría también a los que estábamos explicando nuestro proyecto pero yo sobre todo hoy a los que estáis aquí y a los que están en otros sitios cerrando campaña como hoy aquí en Baracaldo porque también en Guipuzcoa y en Álava los compañeros y compañeras están cerrando la campaña de las municipales y forales quiero daros las gracias porque sois una militancia extraordinaria así que muchas gracias por el trabajo que habéis desempeñado que venís desempeñando bueno ya los que han intervenido antes que yo ya han dado las gracias a la organización pero gracias Miguel gracias Francis no sé por dónde estás gracias a Iván a Bali a Borja a Pepe a todos los responsables de prensa del partido y a los medios de comunicación que nos han acompañado a lo largo de toda la campaña porque sin vosotros no llegaríamos a toda la gente a la que queremos llegar a través de vosotros y gracias a los candidatos y candidatas porque habéis sido extraordinarios gracias Eider por recorrer Euskadi con todos nosotros y nosotras explicando el proyecto europeísta que defendemos los socialistas los socialdemócratas contribuimos a construir la Europa que hoy conocemos no la construimos solos la construimos con otros es verdad pero yo creo que hoy el proyecto europeo depende más que nunca de la victoria socialista el próximo 26 de mayo porque sólo nosotros podemos dar esperanza volver a conectar con la ciudadanía europea y que vuelvan a confiar en el proyecto europeo porque como decía Eider todos juntos llegaremos más lejos y mejor gracias Teresa por defender el proyecto socialista aquí en Vizcaya en todos los rincones que sé que te los ha recorrido con todos nuestros candidatos y con los militantes por defender ese proyecto que los socialistas venimos explicando desde hace muchos años que los territorios vascos tienen sus singularidades que nosotros las respetamos las identificamos las defendemos pero que sobre todo y por encima de los territorios creemos que somos un país un país de iguales con iguales derechos e iguales obligaciones y que nosotros queremos trabajar esos territorios y ese país desde la cooperación desde la coordinación porque sabemos que esa es la clave del éxito para nuestras políticas gracias por explicar el modelo que tenemos para Vizcaya para cohesionar Vizcaya que le hace mucha falta para modernizar su tejido productivo y que no pierda el tren de la revolución digital que ya está llamando a las puertas de nuestras empresas gracias Teresa por defender esa Vizcaya de derechos de salarios dignos y de empleos dignos y gracias Alfredo por volcarte en esta ciudad tu ciudad Baracaldo por devolver el orgullo y la ilusión por recuperar la alcaldía pero no recuperar la alcaldía solo por recuperarla sino por volver a recuperar la esperanza y la ilusión para esta ciudad que se merece tener un futuro mejor garantizado y permitirnos ver que la resignación a la que nos ha querido condenar el Partido Nacionalista Vasco en estos cuatro años de gestión se puede darle la vuelta con una victoria el próximo domingo que yo quiero celebrarla contigo porque es una victoria que la tenemos en la mano porque hace escasamente tres semanas el pasado 28 de abril Baracaldo contribuyó al triunfo de Pedro Sánchez en España aquí se ganó se ganó en la margen izquierda porque en diez meses los baracaldeses los vascos han entendido que el proyecto que defiende Pedro Sánchez es el proyecto que quieren para el futuro han conectado con el proyecto socialista nuestro proyecto es el que mejor conecta con los anhelos de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas así que tenemos muchas esperanzas puestas en el próximo domingo y además creo que Baracaldo es el mejor ejemplo del compromiso socialista y de los 140 años de historia que tenemos como partido pero sobre todo con el compromiso con esta tierra con la defensa de los derechos de los trabajadores con la cohesión de esta ciudad se citaba hoy a Ramón Rubial es verdad han pasado 20 años del fallecimiento de Ramón pero Ramón nos ha dejado un legado impagable líder nunca lo olvidamos y siempre lo tenemos presente era un hombre de pocas palabras y muchos hechos y sobre todo un hombre que conecta perfectamente con la modernidad con la necesidad que tenemos hoy en día de acordar entre diferentes porque él fue líder precisamente por eso porque fue capaz de acordar entre gente muy distinta en momentos muy complicados y Baracaldo decía yo que es un ejemplo de la política socialista y de nuestra historia porque si Baracaldo es hoy una ciudad moderna que supo reinventarse en unos tiempos muy complicados como fueron los 80 en la reconversión industrial fue gracias al liderazgo de los alcaldes socialistas que supieron cohesionar la ciudad transformarla y avanzar hacia el futuro ese es el modelo del partido socialista de Euskadi porque ahora que se habla tanto de modelos nosotros tenemos nuestro modelo el modelo socialista vasco que es gobernar para todos sin mirar qué carne tienen ni qué han votado ni de dónde vienen nosotros gobernamos para todos y nosotros gobernamos sin imposiciones porque ahora todo el mundo parece que quiere hacer consultas quiere hablar con la ciudadanía pero cuando han tenido ocasión de gobernar recordamos muy bien cuáles han sido sus fórmulas de gobierno han sido las de la imposición y nosotros somos la garantía de la estabilidad que es lo que necesita la gente hoy en día en estos momentos de incertidumbre así que frente a tanto profesional del ruido y la inestabilidad los socialistas nos presentamos en estas elecciones como garantes de la estabilidad de las instituciones y el próximo domingo tenemos que rematar la tarea que empezamos en las generales del pasado 28 de abril y que es una tarea que está inacabada porque tenemos que consolidar ese proyecto de diálogo de acuerdo entre diferentes y ese proyecto de convivencia entre territorios y entre personas porque hoy hoy se produce el aniversario del fallecimiento de Ramón Rubial pero hoy también da la casualidad que hace un año que se presentó la moción de censura en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez tal día como hoy se atrevió a presentar esa moción de censura y se atrevió a darle la vuelta a la agenda de este país porque nos habían hecho creer los del Partido Popular que teníamos que resignarnos que no había otra forma de hacer política ni de hacer nada desde las instituciones y sin embargo Pedro se atrevió a dejar atrás esa resignación presentando la moción de censura y así llevamos un año de recuperación de derechos y libertades un año de recuperación de los salarios un año de recuperación de la dignidad de las mujeres porque hizo un gobierno de mujeres y un año también de cómo acometemos los retos que tenemos enfrente a nosotros como el reto de la transición ecológica y hemos visto también durante todo este año como la derecha boicoteaba todos y cada una de las políticas que el gobierno de Pedro ponía en marcha pero también hemos visto que en las últimas elecciones del 28 de abril la ciudadanía española ha demostrado una cosa ha demostrado que ha entendido que el Partido Socialista es la mejor defensa y la mejor garantía frente a todo lo que venía en el pasado y la mejor garantía para continuar por ese camino iniciado en este último año el PSOE ha conectado con esas ansias de modernidad de convivencia que tiene la ciudadanía en este país porque nosotros somos la izquierda responsable la izquierda que sabe que en los gobiernos está para resolver los problemas somos la izquierda que tiene un proyecto para todo el país no para una parte y somos la izquierda que sabe gestionar la pluralidad porque somos el partido que más nos parecemos a este país y somos además la izquierda que no deja a nadie abandonado a su suerte así que ahora que comienza esta nueva legislatura esta nueva andadura en el Congreso de los Diputados llena de retos de ilusiones de esperanzas el próximo domingo los vascos tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad para consolidar ese proyecto que se ha iniciado en España tenemos la oportunidad de que todas esas políticas también se puedan implantar y coordinar en todas las instituciones desde el Ayuntamiento de Baracaldo hasta el Congreso de los Diputados hasta el Parlamento Europeo donde va a estar Eider García Zaval porque Pedro él solo no puede hacerlo todo necesita la complicidad de los ayuntamientos necesita la complicidad de Alfredo en Baracaldo necesita la complicidad de Teresa en la Diputación de Vizcaya necesita alcaldes y diputados generales que construyan convivencia desde abajo para luchar contra el cambio climático para generar convivencia para generar cohesión social necesitamos fundamentalmente aquí en Euskadi que no se utilicen los ayuntamientos y las diputaciones para dividir para enfrentar para distraernos con banderas como tantas otras ocasiones se ha hecho en Euskadi en el pasado no necesitamos que se utilicen los ayuntamientos y las diputaciones en proyectos de ruptura porque nosotros hemos evitado la vuelta al pasado a los tiempos de Ibarretxe a los tiempos del soberanismo en las instituciones gracias a nuestro compromiso a que los socialistas vascos nos mojamos dijimos que nos íbamos a mojar en las instituciones para resolver los problemas de la gente y es lo que hemos venido haciendo y de esa manera Euskadi hoy está mejor que hace cuatro años y está mejor que hace cuatro años gracias al compromiso socialista nosotros hemos contribuido a esa mejora hemos impedido que se tomen decisiones excluyentes nuestra hoja de servicios es impecable impecable aquí en Euskadi nosotros gestionamos las instituciones para transformar esa es nuestra vocación mejorar la vida de la gente ahora nos presentamos en estas elecciones para liderar las instituciones porque creemos que somos mejores liderando las instituciones porque tenemos ambición de país y queremos lo mejor para el futuro de nuestra tierra necesitamos liderar las diputaciones necesitamos liderar los ayuntamientos y liderar esta margen izquierda para mejorar el futuro de la gente y liderar para nosotros para los socialistas es el compromiso con nuestros principios de siempre los principios que representa Ramón Rubial que es el compromiso con la agenda social de los ciudadanos el compromiso con la pluralidad con la estabilidad y con la convivencia en esta sociedad vasca nosotros no engañamos a nadie decimos siempre lo mismo decimos lo mismo aquí en Euskadi en Madrid o en Bruselas no engañamos en las campañas electorales lo que decimos en una campaña luego lo hacemos cuando estamos en las instituciones así que hoy que acaba la campaña hoy que es el último día de la campaña se acaba el tiempo también de la amabilidad que algunos nos han regalado en esta campaña mientras preparan su verdadero plan el plan que nos devuelve a los viejos tiempos de la confrontación el tiempo en el que los ayuntamientos se convertían en campo de batalla del soberanismo el tiempo de los que usaban los ayuntamientos para reforzar sus proyectos rupturistas y soberanistas ese no os confundáis es el voto a Bildu o a Podemos porque Podemos en Euskadi no hace más que seguidismo de Bildu así que el próximo domingo solo hay dos opciones o PNV o Partido Socialista de Euskadi y ya sabemos también lo sabemos muy bien que el PNV no dice lo mismo en Baracaldo que en Pasajes y que tampoco dice lo mismo en Vitoria o en Bruselas así que solo hay un voto coherente el próximo domingo para el progreso del país para la cohesión social para la estabilidad de las instituciones y para la convivencia entre todos y todas solo hay un voto seguro para seguir avanzando y ganar el futuro llenar las urnas de esperanza socialista frente a los profesionales de la inestabilidad y frente a los profetas de las propuestas inútiles los socialistas pedimos el voto de la estabilidad el voto de las certezas el voto que da seguridad a la gente el próximo domingo tendremos tres urnas pero un único proyecto el proyecto socialista así que a votar el próximo domingo a votar socialista y a ganar gracias por ver el próximo domingo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!